Echa agua al finundo Mira, un nido de colibrí Mira, mira esto Valle, ven para acá Este que guapo, tío, ¿no? Súper especial ¿Dónde estás? Mira Fíjate ¿Cómo lo hacen? Con telas de araña Sí Lo hacen con telas de araña Y lo forran de lígenes y musgos Fíjate en el detalle Todo esto pegan con muchísimo cuidadito Para camuflar el nido Y aquí se mete el colibrí Con la colita para arriba Y el piquito para arriba Entra solamente la de arriba Se parece un algodón Sí, sí, sí Qué chulo, tío Lo hacen con semillas Y sobre todo telas de araña Pero lo más interesante es esto ¿Cómo pegan? Para limitar el nido Los nudos Es para esconderse Ajá Una verdadera maravilla Sí, porque parece corteza El árbol, ¿eh? Sí, sí Por fuera y por dentro Qué chulo Por dentro parece como Algodoncito, ¿no? Calentito para las fias Si te fijas Hay hasta pedacitos de huevo roto ¿Lo ves? Ah, sí, sí, sí ¿Qué bestia, tío? Un nido de colibrí Una casita muy chula Cómoda y caliente Confortable y escondida Esta es otra de las epífitas Que pueden ser interesantes de observar Es una tilansia bulbosa Y bueno, pues eso Es de la familia de la promeliáceas Normalmente las tilansias son epífitas Que necesitan bastante menos humedad Pero en este caso Esta necesita humedad El tema de estas plantas Además que crecen lentísimas Son plantas que tienen Un crecimiento súper lento Estas plantas pueden tener igual Ocho o diez años Entonces es increíble, ¿no? Maravillosas Preciosa tilansia bulbosa Que se ha caído de otro árbol Súper chula también Bueno, este precioso animalito Que hay aquí Es una lectofis Es una serpiente arborícola Que se alimenta principalmente de ranas Tienen un poquito de veneno Son epistoglifas Es decir, tienen los dientes venenosos En la parte de atrás Pero está muy tranquila Porque la hemos encontrado Bastante tranquila Hasta la tarde fresca Me están comiendo Los jegenes Así que no voy a hablar mucho Porque me tengo que ir de aquí Pero ya ¿Vale? Una preciosa Leftophis Aetula ¿Vale? O una preciosa serpiente verde Ranera Súper, súper, súper chula Súper bonita Precioso animal Vamos a dejarlo que se vaya Por aquí Vete, por aquí arriba ¿Dónde estás? Bueno, pues aquí tenemos Una ranita venenosa Otra más De las que hemos visto en Panamá En este caso Otra pumilio Que es como la El género predominante En esta isla Hay muchísimos Muchísimos morfos De esta especie en concreto Que es la Y esta es una pumilio Isla colón Que tiene una variación de color Totalmente diferente En este caso es verde Tiene un puntito Su aposematismo Su color Que indica la toxicidad De esta rana Es diferente En este caso no es roja Es verde Y tiene unas Unas motas negras Personalmente Es una de las que más Me gustan de esta isla Es una rana Realmente bonita Según me ha dicho Mi amigo Josep Antes Es una de las más tímidas Que hay en esta isla Y bueno, pues Ahí la veis Ya se ha ido Hasta aquí hemos llegado Bueno, este sitio es súper especial Estamos viendo aquí detrás Una variedad tremenda De plantas en un verdadero jardín vertical Pero en la selva Tenemos aquí arecacias Tenemos blecnum Que es un tipo de lecho Hay licopodios Es toda una pared De arcilla Y encima de fondo Estamos escuchando A la ófaga pumilio De la población De la isla de Bastimentos Que es más pequeñita Es roja Con la tripita blanca Un bicho Verdaderamente especial ¡Suscríbete al canal!